El viernes 14 de diciembre me invitaron a Mayday, un programa de radio del OPV a hablar sobre descubierto. Esta fue hasta el momento nuestra promoción. Al mismo tiempo, y con el guión técnico y storyboard hechos, el equipo de foto hacía los ensayos de cámara. Ese domingo todos los departamentos se prepararon para el rodaje, sobre todo el equipo de arte, encargado de preparar las localizaciones. Voy a la casa de Sergio a llevar... decorado, y supongo que atrezo de vestuario para descubierto. Ahora vamos a ver qué está preparando el equipo de arte para el rodaje de mañana. Marginer le daba color a los dibujos impresos que servirían de decorado, con el objetivo de que parecieran pintados a mano. Por otra parte, Alicia Asensio, Laura Juan y Sergio Botella preparaban el decorado del día siguiente.